o la crezó me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error 104 101 en zoom cuando nos aparece que no puede conectarse a nuestro servicio a tu servicio bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error bueno la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes ok entonces vamos a la opción que dice aplicaciones luego en la parte superior derecha nos aparece un buscador lo vamos a seleccionar y escribimos zoom vamos a seleccionar la aplicación de zoom entonces de allí vamos a seleccionar la opción que dice datos móviles muy importante esta opción de permitir uso de datos de fondo debe aparecer habilitada y la opción que dice permitir aplicaciones con ahorro de datos debe estar deshabilitada tal y como lo están observando en este momento para que el internet los datos móviles tengan un uso correcto dentro de la aplicación de zoom si no te funciona de esta manera pues yo te invito a hacer lo siguiente vas a ir para atrás como lo hice anteriormente entonces le vamos a dar donde dice esforzar cierre le vamos a dar a aceptar entonces vamos a proceder a ir a la play store dentro de la play store nos vamos a la parte superior izquierda le damos donde dicen mis hacks y juegos entonces este de seguro a ustedes les va a aparecer la aplicación de zoom que necesita actualizarse entonces ustedes lo que tienen que hacer es darle donde dice actualizar y de esa manera cuando llegue al 100% reinicio de un teléfono celular y observan para ese problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos a tener que ir a la aplicación de zoom ok entonces este vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la parte de configuración entonces vamos a seleccionar donde dice política de privacidad entonces este vamos a ir hasta abajo donde veamos esto que vamos a ver en este momento acá dice equipo de soporte y nos aparece el correo en la página de soporte de zoom entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar allí los va a dirigir a dicha página del soporte de soporte de zoom entonces ustedes le van a escribir que tienen problemas con el servicio para conectarse azul o le colocan error 104 101 o sea que tienen problemas con el internet algo así por el estilo